... Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. En un día que se transformó porque empezó nublado y no en vano estamos ahora en un día de sol divino porque estamos con una persona linda, iluminada, tenemos a una entrevistada que evidentemente es multifacética pasar de un mundo a otro y poder cumplir cada uno de esos roles de la mejor manera, con la mejor alegría, con la mejor energía linda por fuera y seguramente por dentro porque por lo poco que sé Katia, Katia Thompson presenta nuestra invitada de hoy es una persona conectada con todo lo que haces y eso es algo que tiene mucho valor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Vos crees que hay algo perfecto? ¿Vos vas en búsqueda de lo perfecto? Yo lamentablemente te tengo que decir algo que lo ve la gente de alrededor mío y es que eso, que yo soy sumamente autocrítica sumamente autoexigente y siempre estoy en la búsqueda de la perfección. Sé, esto de ser mamá me vino muy bien a mí porque me dio un, pero un golpazo de humildad, ¿viste? De decir, no existe la perfección, es muy peligroso mi carácter pero yo soy una amante de la perfección. Me molestan las... Pero ¿qué es lo más perfecto? Porque en realidad perfecto, lo que es perfecto para mí, puede no serlo para ti. Bueno, eso es lo que yo tuve que aprender a los forrazos. Pero yo creo, Anabela, que sin embargo, hagas lo que hagas puedes tratar de ser la mejor versión de ti misma. Eso es la búsqueda de la perfección para mí. Lo mejor es para uno una cosa... En términos relativos, ahí va. Exacto. Depende cómo lo mirás. Te fuiste de chica a vivir en Mallorca. Sí, tenía 18, 19 años tenía. Esa decisión te costó porque en realidad, de alguna manera, es como dejar de lado tus afectos a la... Sí, fue difícil. Yo estaba, me había anotado como tío en la universidad, en la Universidad Católica, para hacer comunicación porque quería ser la opción de narración creativa porque quería ser guionista en Hollywood desde chica. O sea, no, no. Esos sueños que yo tenía que decir, bueno. Entonces hice un año en la Católica y, bueno, ahí surgió todo lo del Reina de Punta del Este, que gané, que fui la primera Miss Uruguay que llegó tan lejos en el Camino de Mis Mundo. O sea, que vamos con los títulos, Miss Punta del Este. Sí, Miss Punta del Este, Miss Uruguay, cuarta finalista de Miss Mundo, de entre 96 concursantes. Algo te iba invitando que era por ese camino. Sí, sí, sí. No, yo decía, era tan fácil. Porque, claro, en esos artámenes sí se trata de la belleza. Ahí no es del trabajo tanto. O sea, ahí vas porque te eligieron en un concurso a dedo. Tú vas, tú viajás, tú representás al país bien viva. Y la suerte que siempre está necesitada. La suerte también sí. Pero, ¿qué haces con eso? ¿Te quedás siendo, ay, yo fui Miss Uruguay, qué bella que soy? O lo exprimís y decís, yo voy con esta plata del certamen. Me habían regalado pasajes a Madrid, pasajes a Río de Janeiro, mil dólares en efectivo, un auto, un crucero por el Nilo para dos personas, joyas, camperas de cuero, obras de arte. Yo dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Nada? O sea, ¿lo voy a usar para mí, tipo, reina de Punta del Este, o lo voy a usar para mi futuro? Estaba en la universidad, mis padres estaban invirtiendo en mi educación, mientras tanto. Y un día fui a visitar a mis vecinos y me acuerdo que mi vecino, que era un escribano veterano ya, me dijo, vos tenés que, es como una carrera de un futbolista, ¿no te das cuenta? Que si no sé todo lo que puedas ahora por ser modelo, si es una de las cosas que te interesaría hacer, que lo tenés que hacer ya, porque la oportunidad no va a volver a golpearte en la cara así. Y la mujer se enojó, me decía, ay, Javier, le decía, dejá a la nena tranquila, que la madre todavía se va a enojar contigo, que ella está estudiando en la universidad. Y yo ahí pensé lo que este hombre me dijo. ¿Conocías a tu novio o todavía no? Ahí ya era mi novio, él. Ahí ya era tu novio. Sí, hace dos, tres años. Agarré la plata esa, me fui con él a un hostel en Nueva York. Claro, pero teníamos mil dólares entre los pasajes y coso, nos quedamos casi sin plata. Y fuimos y me acuerdo que ahí fui a buscar contratos, fui a tres agencias enviadas por acá por Valentino Bookings, que me dijeron, bueno, anda tal y tal y tal agencia por lo menos. Y fui y en el IT me agarraron así de los, vos, me dieron el contrato a la mano y, bueno, bueno, esperá que me lo llevo a Uruguay y lo mando a leer por un abogado. Ahí fue la primera vez que dije, qué interesante la profesión de abogado, porque imaginate que tenés las reglas de juego del mundo. Vos sos abogado y sabés cómo funcionan las cosas y sabés qué está bien, dónde te están abusando, dónde no. Bueno, fui. Te quedó algo ahí pendiente. Me quedó algo en el tintero mal, viste. Bueno, fui a casa, lo estudiaron mis abogados, lo tradujeron al español, porque yo igual para el vocabulario, viste, tan específico no me sentía tan segura. Lo firmé y ahí fue que, bueno, se cayeron las torres gemelas y a los dos, tres meses de las torres gemelas yo estaba en Nueva York, que empecé la aventura del libro. Exacto. ¿Siempre fuiste segura? No, no soy segura de mí misma tanto como uno piensa. O sea, yo también tengo mil dudas, si no, no podría avanzar como ser humano. Yo me planteo todo el tiempo si lo que estoy haciendo está bien o no y si pienso que mi fuero más íntimo que no está bien, busco el método para llegar a que esté mejor. Entonces, por eso un poco volvemos a lo de la perfección, viste. Yo no me conformo con que está más o menos, ¿me entendés? No había otros recursos, perfecto. Viene la parte de madre, de que, bueno, yo perdí embarazos y ahí fue cuando yo, la primera es que, bueno, Julita Rillaga, María José Soler, todas esas psicólogas divinas me ayudaron un montón y María José Soler me hizo darme cuenta de algo muy importante, esto de la perfección. Y fue la primera que me dijo, mirá, en tu vida, tú nunca aceptaste un no por respuesta. O sea, siempre fue éxito, éxito. Hacías algo y lo lograbas y lo hacías algo por tu temperamento. Eso es algo que se nace con eso o no se nace. Pero hay situaciones que a partir de ahora te vas a dar cuenta de que te pueden pasar. Frente a un probable no, te frustrabas. Claro, yo no podía entender. Yo no podía aceptar que había perdido ese bebé. No podía entenderlo. O sea, ¿cómo yo no me había dado cuenta de la situación? ¿Cómo, entendés? Porque aparte fue horrible que me hicieron una ecografía y estaba ahí hacía tres semanas sin vida. Entonces, ¿cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no había sentido? O sea, tenía síntomas. Estaba gris, tenía una septicemia generalizada por todos lados. Una cosa impresionante. Y yo de como era el tercero, ¿viste? Decía, ta, esto es una nena. Debe ser distinto. Es un embarazo diferente. Porque tenés dos varones. Tengo dos varones. Primero tuve y después, claro, pasó esto. Y bueno, ahí te das cuenta de que a mí... Tienes dos varones y dos nenas. Sí. Después la vida me premió así, con creces. Pero, ¿viste? Me decís... ¿Cómo hiciste para resolver ese dolor? Para resolver ese dolor, te digo que nunca lo terminaré de resolver. Eso es un dolor que no se resuelve. Pero bueno, tuve que salir del paso. Ya te digo, busqué ayuda porque era... ¿Sos de culparte? Claro. Soy súper así. Porque si no, no sería tan así tampoco, ¿viste? De autoexigirme. Y ahí fue como que... Pero si algo sale mal, enseguida te echás la culpa a vos o responsabilizás a la fuera, a otra persona. Mirá, yo la verdad que ni siquiera me planteo en realidad mucho de quién es la culpa. Sino que si yo veo un problema, lo trato de resolver sola. Porque pienso que si yo me ocupo, es un poco soberbio, es un poco de todo un poco, ¿no? Nos pasa eso. Muy pardológico. Si te ocupás, se soluciona. Si yo me voy a ocupar, se va a solucionar de la manera que a mí me gusta que se solucione. ¿Y si no depende de ti? Y ahí aprendí con esto. Hay muchas cosas que no dependen de mí y que bueno, ya me resigné como adulta. Ese fue un gran golpe en mi maudez como persona también. Entender que las vicisitudes de la vida no las manejo todas yo, que yo no tengo un poder, viste, omnipresente y que yo manejo todas las variables de la vida. Y me ayudó mucho como mamá de los dos chicos grandes también, de Valentino y de Francesco, porque ahí vos te das cuenta de que no podés abarcarlo todo, no podés decidir todo por ellos. Tienen que darles un poco de aire a formar su propio camino y a equivocarse ellos y a plantear sus realidades respectivas desde el punto de vista que a ellos les interese. Mal o bien, terminé aprendiendo mucho. Ahora, si tú me decís si yo lo superé o no desde el top, o sea, siempre me acuerdo de ese bebé, ¿entendés? Y pedir ayuda. Y pedir ayuda. ¿Lo hacés comúnmente? ¿Pedir ayuda? Sí, si no, no podría. Primero, me recibí, empecé a estudiar abogacía embarazada de Valentino. Bueno, vamos a ese pendiente. ¿Estabas con tu profesión de modelo o ya no estabas? Estaba con mi profesión de modelo. De hecho, viajé cuatro veces hasta el mes número tres, creo. Dos veces a Miami, dos veces a París. Cargué valijas, subí escaleras con valijas. Hice cualquier cosa. Trabajé, disimulé la panza, todo, hasta que llegó un punto que en el cuarto mes, ya casi en el quinto, le dije a Santiago, yo no puedo más. Estaba con una náusea ya, no podía. ¿Estabas hablando de cuál, de qué número de hijos? Del 1, de Valentino. Sí, que ahí recién nos habíamos vuelto a Uruguay por un tema de salud del papá de Santi. Y ahí fue como que dije, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? Y ahora llegó a Uruguay y en Uruguay veníamos de salir de la crisis de 2002, 2003, año 2004, 2005 te hablo. Dije, ¿qué hago? Ahí empezó mi lista de cosas a hacer. Dije, bueno, yo me quedo pendiente de una educación formal, que yo quería tener un título por las vueltas de la vida, porque después uno nunca sabe, bueno, listo. Y aparte, como decías vos, el saber no ocupa espacio, vamos a aprovechar eso. Pero no quería ser más comunicadora, quería ser abogada. O sea, el tiempo me había hecho madurar en eso también. Estuvo bueno, ¿viste? Porque viajé, aprendí, vi. Y después de eso dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Me voy a poner a estudiar y después, ¿qué hago? O sea, porque yo solo con una carrera... Perdón, cuando llegaste a Uruguay, vos me imagino que estando en Estados Unidos, en una agencia como el IT, desfilando para marcas importantes, tendrías un reconocimiento hasta quizá en la calle. O que te vean... En Francia me pasó eso más que en Estados Unidos. En Francia te reconocían por la calle. En Francia me pasaba, que además iba caminando y había cuatro, cinco, seis tapas. Llegó a ver mamá cuando fue a visitarme al unísono en un kiosco con mi cara en la tapa. ¿Qué te generaba eso? A mí me generaba vergüenza. Mi madre estaba yoche, iba por París sacando fotos, iba por las galerías, ¿viste? Que tenía los panos con mi cara, todo, con los banners, sacaba la foto, me sacaba a mí, yo tipo, yo así... Igual es increíble. Y al lado de la foto y... Es increíble porque pasa, pero también no deja tener una contradicción, ¿no? Porque uno busca estar expuesto, pero a la vez, cuando te ves, te da vergüenza. Entonces, como que no se tiene que ocurra. Sí, el anonimato de la lejanía me servía un montón. Yo creo que acá en Uruguay no lo podría ser. Fíjate que fui la imagen de Triunf, que es ropa interior. Imagínate yo acá en ropa interior, en los carteles de la calle, pues ya era morida de vergüenza, porque me conoce todo el mundo. Y bueno, y nada, cuando llegué a un momento medio auge, fue que, bueno, tuvimos la decisión, tomamos la decisión de volver. Y nada, y arranqué con esto. ¿Y qué pasaba? ¿Volvías al vacío? Al vacío, fue como venís corriendo por la superficie y te tirás así al vacío. Donamos las cosas. ¿Qué te compensaba la alegría de estar con tus afectos? Estar con mis abuelos, estar con mis padres, reverme con mis amigas. Fíjate que yo vivía un fin de adolescencia muy atípico. Yo no salía nunca. Pasé dos años sin tener unas vacaciones. Trabajaba sábado, trabajaba domingos. Yo estaba ahí para trabajar. Entonces, no iba a ser mal mi trabajo. Si ellos me pedían ir a Milán, porque había un casting específico, me llamaban de, no sé, una compañía X de teléfono. Iba y volvía. Y después, al otro día, tenía un catálogo en Alemania. Entonces, sí, aparte, París es eso lo que tiene. En el que tenés una hora de vuelo para acá, volviste. Es como irte en auto a, no sé, a Punta del Este una hora y volvés. Tremenda experiencia. Iba y volvía. Siempre dormía en mi casa, pero a veces iba cinco veces por semana a Alemania, ponele. ¿Qué es lo mejor que te dejó esa etapa? Esa etapa, afianzar el vínculo con mi esposo. Porque estábamos solos. No teníamos a nadie que nos ayudara. No teníamos a nadie de quien dependíamos. No le teníamos que rendir cuentas a nadie. No teníamos que pedirle nada a nadie. Era como que, si salíamos como pareja bien adelante o mal, era por culpa solamente nuestra. Ni siquiera lo veíamos como eso, ¿entendés? Estábamos disfrutando, decíamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a Holanda en auto. Era domingo, no hay nada que hacer. O sea, era muy atípico, ¿entendés? Íbamos al Mont Saint-Michel, íbamos a los castillos de la Loire, ¿viste? Hacíamos como proyectos de fin de semana que solamente estando en Europa podés aprovechar a hacer. ¿Alguna vez te planteaste, por ejemplo, extrañar tener un fin de semana normal con amigas o algo? ¿O aceptaste eso como algo lindo? No, no, es que no podías extrañar eso. Era como que era mucho mejor. No mejor que tener amigos. Porque los amigos son insustituibles y ahora es una etapa que estoy viviendo ahora. Súper linda porque mis amigas están teniendo hijos, si bien un poco desfasadas porque yo empecé antes, pero están teniendo hijos que vienen a jugar con mis hijos. Entonces es como que volvió todo al cauce normal. Pero en aquel momento era todo nuevo, todo nuevo, todo interesante, todo lindo, todo nuevo. O sea, ya habíamos pasado una etapa de mucho sacrificio, ¿no? Pero entonces era como que, bueno, ahora aprovechar y disfrutar y viajar y trabajar y crecer. ¿Habrá de sacrificio antes de irte de viaje o al principio? No, no, ya al irme. Al irme al principio vos hasta que empezás a, o sea, vos cuando empezás a trabajar como modelo tenés muchos gastos, que la visa, que el pasaje, que la estadía, que la comida, que las fotos de los test para tu book, que el book, que, a ver, tenés que invertir un platal y te genera deuda eso. Y en ese momento la perfección y todo lo que, la exigencia. Cuando te decían que no, en algún momento te desinflabas, ¿nunca te desinflabas y decías ¿será para mí esto o no será? ¿Sabés cuándo me desinflaba? No por los trabajos porque como que yo en ese sentido lo tomaba como un desafío, ¿viste? Me decían que no y decía, bueno, ¿con qué ropa fiesta de casting? Con esta y otra. Capaz que, si yo tengo tanta pinta de americana, ¿viste? Los franceses les rechina un poco. Porque le había ido con un buzo de polo Ralph Lauren, el típico buzo azul y una mini de jean. Es el símbolo yanqui por antonomasia, el jean, el polo. Las otras iban con otro tipo de look, ¿viste? Como que mucho más afrancesado, ya de por si eran morochas, con pelo más corto, ¿viste? Al francés le gusta la morocha de pelo corto. Bueno, Coco Chanel, ¿viste? Sí, sí, otro estilo. Ese es el ícono de Francia por algo. Entre que parezco alemana, parezco americana, parezco nórdica, a los franceses no les gusta mi estilo. Algo les debe haber gustado. Les gustó. Si no, no hubieras estado en todas las tapas simultáneamente. Pero ahí va, eso es a lo que yo voy de que la belleza no influye. Ahí está la inteligencia, disculpame que capaz que suena como tirarme una flor. No, no, eso sí. Pero está la inteligencia y el instinto de decir, bueno, ¿qué le molestó a él? ¿Cómo lo transformo? Claro. ¿Es eso? ¿Cómo lo transformo en algo que me saque ventaja a mí? Y así traté, 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 ensayo y error, ¿no? Me fue mal un millón de veces y me fue bien cien. Pero las cien veces que me fue bien, yo ya tenía... A ver, todo el mundo me decía, vos tenés que estar lista para que el día que te toque el big break, como llaman ellos, o sea, como el día que te toque la campaña grande de tu carrera, tú tenés que estar pronta. De madurez, de experiencia, de unas buenas fotos, de... Bueno, y yo siempre estaba trabajando, preparándome, preparándome mentalizada que eso iba a venir. Y al final vino, vino de todo, ¿entendés? Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a tu rol de abogada. ¿Qué te pasó cuando de repente te encontraste en un mundo feroz, donde la lucha era algo completamente distinto? Si bien los valores se mantienen, tenés que ser firme, tenés que valorarte, tenés que confiar en vos. Pero de repente te encontraste en un mundo completamente diferente. ¿Cómo lo manejaste ese cambio, esa transformación? No, fue una desilusión empezar a ejercer como abogada. Yo pensaba que la ética era otra, ¿entendés? Yo dije, ta, esta gente estudió Derecho, son gente muy culta, muy civilizada, son personas educadas. Cuando hablar de la gente te referís a los abogados. Y sin embargo me encontré que no todo el mundo es así. Por supuesto que hay gente que maneja una ética laboral intachable y que siempre está ahí y que sabe mucho. Por algo son los grandes, los maestros del Derecho. Pero después encontrás que hay gente que hace cualquier cosa. ¿Y qué hiciste con esa desilusión? Nada, como siempre, la usé a mi favor. O sea, porque, digo, la usé como aprendizaje. Digo, bueno, si esta persona es tan arrogante siendo abogado y hace, viste, tretas y trata de prolongar un juicio para ganarle tiempo, no sé, para cobrarle más tiempo a su cliente, por lo que sea. Y es porque en el fondo está re inseguro. Es porque le debo estar dando miedo, ¿entendés? O sea, yo siempre dije, bueno, no, yo me voy a quedar con lo que yo sé, viste, y defender a mis clientes a rajatabla. Después caí en otro problema, que yo soy abogada penalista y no soy defensa, o sea, no soy fiscal, soy defensora. Entonces soy la que saca de las cárceles. Y lo dejé hacer. ¿No estás sacando? No, ahora no. Estoy haciendo, sí, más que nada contratos, pero para mis cosas y las de mi familia, mi marido, etcétera, sí. Pero penal, hasta que yo no pueda ser fiscal para ponerlos adentro, no los voy a seguir sacando. Porque encontré que en penal todos los clientes son inocentes. Te dicen, yo soy inocente, yo no toquetí a esa nenita, yo no la violé, yo no maté a fulano. ¿Qué tema? Todos son inocentes. Entonces, salvo que yo haga un curso de lenguaje neurocorporal, ¿cómo es que se llama? NLP este, viste, de interpretarlo. Neurolingüística y... Eso, de saber cómo leer las señales corporales, porque todos te mienten. Tú le decís, yo soy tu abogada. Si tú no me decís la verdad, es más difícil para mí ayudarte. Decime la verdad, rige el secreto profesional, no voy a andarte delatando por ahí, pero decime qué hiciste, porque yo me daba cuenta. Por las versiones de las víctimas, por las horas, las fechas, la prueba. Bueno, pero eso, pero eso justamente, es algo que es muy cuestionado. Un abogado tiene que defender lo que sea y ahí entra un tema de ética. Y claro, pero ahí entra un tema de ética. Entonces, viste cuando dices, o sea, cuando, no, ¿sabes por qué abandoné? Porque saqué a más de uno que era culpable y yo sabía, en mi, en mi, en mi corazón. No, 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 no lo concebías. Yo sabía que era culpable y por mi culpa no fue a la cárcel. Entonces ahí, cuando yo pasé una noche en vela entera, dije no. ¿Y cómo manejás eso? Bueno, fui a hablar con el profesor de ética de la Universidad de Montevideo, fui a hablar con, viste, el doctor Barrera, empecé a, como siempre, aprender el método. ¿Cómo se vive siendo abogada penalista? ¿Cómo se duerme? No me interesa cómo se vive. ¿Cómo podés dormir tranquilo de noche? Porque yo nunca fui una persona que no pude dormir por alguna cosa que haya hecho. Dije, esto no es para mí. No es para mí. No es para mí porque no tengo la carcasa, el caparazón de que me importe un bledo al punto de, bueno, poder vivir con mi vida tranquila y defender criminales de esa forma. No puedo. No puedo. ¿Sabés por qué? Porque además tengo cuatro nenes. No les puedo enseñar que el mundo funciona así. Es al revés del pequeño. ¿Escrenar te cuesta o tomás la decisión rápido y decís, de esto me voy? No, imaginate que la inversión de tiempo nomás y de sacrificio familiar es un desastre. Claro, dejaba de hacer. Pero como te digo, por suerte en Uruguay vos te recibís de abogada y podés ejercer en otras ramas. No es como en otros países que te exigen solamente. Pues yo hice un posgrado en Derecho Penal Económico. O sea, yo le metí mucho tiempo y dinero a la carrera. Y mi familia que me ayudó, mi marido me reayudó, o sea, mi suegra me reayudó, mis padres me reayudaron. Mamá, me acuerdo cuando los bebés tenían un año y diez meses y el otro días y ella con los dos bebés y yo encerrada estudiando, ta, 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 dos horas encerrada en mi cuarto soltera leyendo, ta, 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 y al otro día daba el examen, viste, o sea, era... Ahora, me da por pensar algo. Vos estabas con un bebé chiquitito. Sí. Y nunca te cuestionaste por qué ese afán de seguir y seguir y seguir, o sea, no seguir en la vida, sino en la vida... Sí, de trabajar, así decís. Sí, de estar con un bebé chiquitito y estar estudiando Derecho. Es que por él mismo... ¿Qué pasa con tu presente? ¿Disfrutás tu presente? Sí, sí, o sea, eso lo aprendí también, no te olvides que lo tuve a los 23 y lo aprendí. Creo que con cada hijo te volvés mejor madre en el sentido de que ya tenés más claro qué es lo que importa. Cuando sos madre tan joven a veces es como que te tenés que dar cuenta del valor de esos momentos. Después de lo que te digo que me pasó con el otro también, fue como que, bueno, pucha, ¿y ahora qué hice con todos estos años? Que estaba como tan a lo loco estudiando. ¿Me equivoqué? Capaz que sí, pero capaz que no, porque ellos mamaron eso de que mamá se tiene que reventar estudiando para haberse recibido con promedio 10 de 12. O sea, mamá se mató estudiando. Después me echaron, metieron los huevos, la harina, todo. Fue una fiesta preciosa, hicimos todo divino. Pero ellos saben que yo trabajo todo el tiempo, aunque la gente no me ve en una oficina, yo estoy todo el tiempo haciendo algo. Por ellos también. Porque ellos tienen una vida en la que no les falta nada. Y si bien es que también, bueno, mi esposo trabaja y está todo el tiempo trabajando, bueno, es un poco el esfuerzo de los dos. Y es eso de no resignarme en el rol de ama de casa, ¿viste? Decir, bueno, solamente soy mamá. Porque sería algo que no sería completo como persona para transmitirles a ellos, sobre todo a las chicas, ¿viste? En algún momento les podés pasar factura incluso, si no estás feliz con tu vida. Yo creo que sí. Terminaste de escribir un libro que estás por lanzar. Sí. Y que creo que fue algo muy esperado para vos. Como que... Más que esperado fue dándose sin querer. O sea, un día llegué en el que yo estaba embarazada de Francesco con Valentino de un año y poquito. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Tenía a Tino durmiendo la siesta y no había nada que hacer. No me podía ir porque el enno estaba durmiendo, estaba sola con él. Yo había estudiado. No soy de mirar la tele. No miro casi nunca la tele. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Dije, voy a escribir. Voy a escribir algo. Porque siempre me gusta escribir. Bueno, me siento a escribir y digo, ¿de qué puedo escribir? Qué aburrida mi vida, ¿viste? Porque no estoy diciendo nada. Y dije, bueno, pero mi vida no era tan aburrida hace dos años. Cuando me volví de París. Ah, y tal día pasó tal cosa. Entonces empecé como a anotar anécdotas. Entonces dije, no, pará. Voy a empezar por el principio. Dije, voy a armar como un hilo conductor. Voy a empezar. Cuando me fui, el día que me fui, ¿cómo fue? Entonces empecé tal día, hice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Me fui, la, 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 la. ¿Llamarías a tu libro autobiográfico? En parte sí. En parte obviamente le agregué, ¿no? O sea, los diálogos, todos son cosas que las recreé en mi mente. ¿Qué sentiste al escribir tu libro? Miedo, mucho miedo de qué iba a decir la gente involucrada. También picardías, como que me divierte provocar también, ¿no? Como decir, bueno, chicos, van a saber la realidad. Prepárense. Y el que no le gusta lo que hizo, no lo hubiera hecho. Porque yo hice en mi vida las cosas como para no arrepentirme. Si después este otro sugirió tal cosa, hizo tal otra, o yo vi que hizo tal otra cosa y yo lo cuento, bueno. Cada uno, no soy nadie para juzgar, pero yo lo puedo contar. Y después cada uno podrá decirme, no, mirá, yo pienso que tal otra cosa fue lo que pasó y no esto. Y bueno. Pero estabas escribiendo y pensando en qué van a pensar, ¿sos muy de buscar aprobación? Soy muy de buscar aprobación en el sentido que no me gusta faltarle el respeto a la gente. De buscarla que hay mucho valor. Sí, pero también, por suerte en el libro vos tenés la oportunidad de borrarlas. Exacto. ¿Entendés? Entonces sí lo hice con mucho cuidado, tratando de tener respeto por la gente, tratando de no faltar a la verdad. ¿A qué más tenés miedo, Katia? Bueno, a la soledad, me aburre mucho la soledad. No sé qué hacer. Cuando estoy sola, cuando tengo un rato que estoy sola, no sé qué hacer, ¿viste? Me pongo nerviosa, digo, no me gusta ver la tele, entonces, pero si no tengo nada para leer o no, ¿viste? Bueno, está, llamo a alguien, a ver si alguien necesita algo. Llamo a alguien, capaz que, no sé, capaz que mi abuela necesita que alguien la lleve a buscar una receta al médico. Capaz que, ay, capaz que podría ir a ver a mi hijo que está en un partido de no sé qué. Bueno, está. Si no, ¿sabes qué? Organizo un té para que venga una amiga o no sé qué. Siempre estoy intentando llenar mis huecos. No tengo como, no me siento cómoda, me da miedo el silencio, la soledad. Mi miedo más grande es que se casen mis hijos, ¿viste? Que se vayan. ¿Qué hago yo acá? ¡Me muero! Creo que empezamos a lo del inicio, ¿viste? Con los hostels. Faltan muchos, son chiquitos. Sí, sí, pero por eso los aprovecho el mango. Hago todo lo que puedo. Bueno, por vivir, ¿qué querés que venga? No, lo sé. Espero que la vida sea buena conmigo nada más. Espero crecer con el tema de mi negocio este que estoy arrancando. Que eso me sirva para ayudar a la gente porque es un tema sobre la salud muy importante, ¿viste? Estoy en el tema de la salud ahora. Y que el libro, que le sirva a la gente. Que no sea más un objeto más ahí tirado en la casa, ¿entendés? Que la gente lea y diga, pá, pucha, si ella pudo hacer esto, yo también puedo. No ser modelo. No sé si me explico. O sea, bueno. Lograr tu sueño. Ahí va. Exacto. Si yo pude tener éxito y otra persona que está casada con el fracaso. Porque mirá que yo sé que hay gente que es casada con el fracaso. Que le da miedo salir de su zona de confort y buscar el éxito. Entonces, quiero eso. Que se divorcie. Que se divorcie y que diga, mirá, si esta chiquilina se fue llorando a los 19 años en un avión, cuando se habían caído las torres gemelas, no había un trabajo en Nueva York. Y ella fue a Nueva York porque tenía fe en que le iba a dar suerte a la vida. Y bueno, si a mí me fue bien, ¿por qué a vos no te va a ir bien? O sea, a todo el mundo le puede ir bien. Es cuestión de salir de eso, de estar, estoy quieto acá. Bueno, termina eso y busca algo más difícil. Que te va a ir bien. Te tiene que ir bien, no te puede ir mal. Si tú ves que hay otra persona que le va mejor que a vos, no la envidies. Copiala. Sé más inteligente, ¿entendés? Si hay una persona que te cerrucha al piso, que te tira dardos, ¿qué? Acercate a esa persona. Aprende de ella cuál es su problema, cuál es la vida, qué dificultades pasó. O sea, abrí tu cabeza y vas a ver que el mundo es mucho más fácil de lo que vos pensás. Es cuestión de, todo es cuestión de vínculos. ¿Entendés? Volvemos a lo del brillo. ¿Por qué la gente brilla o no brilla? Porque si sabe ser experta en vínculos, cualquier disciplina a la que se dedique, cualquier profesión, viene después más fácil. Pero vos tenés que tener contactos. Hoy por hoy, el siglo XXI no se va a tratar más de ser el maestrito con el librito de tal tema. Es, ¿a quién conoce el maestrito? Bueno, ¿a quién le va a interesar escucharlo? ¿A vos? Bueno, y vos le podrás comentar a tal otro. Es el mundo de la información. Y escucharse a sí mismo. Cerramos esta entrevista con pena de seguir escuchando estas historias, pero tenemos el libro. Porque vamos a seguir profundizando y conociendo la vida de Katia con el libro. Y deseándote, Katia, que sigas brillando. Y como vos dijiste, que la vida siga siendo buena contigo. Muchas gracias. Deseándote lo mejor. Y bueno, un placer tener esta entrevistada. Gracias por haberte tomado el tiempo a vos y a tu equipo. Muchas, muchas gracias. Porque no todo el mundo a veces se hace un espacio para escuchar al otro. Y no es menor. Lo más importante que tú tenés para darme es tu tiempo, de tu vida. Así que, nada. Estoy feliz de estar acá. Feliz de compartir contigo cosas que ni sabía. Y bueno, y que me transmitas experiencias, cosas lindas que seguro van a enriquecer mucho a nuestros televideos. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman. And you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Wow. Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, 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 yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. Pretty woman, I'll be there.